hola qué tal amigos bueno pues al fin vamos a empezar a hacer el trabajito este de la salea pero antes voy a decirles algunas cositas vale lo primero es que bueno que pensaba que bueno me quedé pensando igual se te diversa un poco lo que comenté en el vídeo anterior vale no era que no escribieran nada no es que no comentarán nada los vídeos sino que intentasen ustedes mismos los comentarios que ya la gente iba poniendo intenten contestarles vale es un poquito aplicando lo que hemos ido aprendiendo lo que hemos ido hablando pues a ver si ustedes bueno pues conocen la respuesta y así bueno como ejercicio un poco pues vamos aprendiendo van aprendiendo todos o sea se van corrigiendo unos a otros siempre de buen rollo de bueno de manera sana y así bueno pues también un poco se van ustedes puliendo no otra cosa tengo otro vídeo que tengo que hacer que hoy bueno me han estado con la bobería y riéndose y demás pongo una capturita por aquí con el tema del estilo fukinagasy vale creo que es un tema muy importante es un vídeo que yo tenía más o menos pensado hacer de hecho creo que va a traer bastante contenidos podría ser ampliable muy posiblemente se pueda hacer una segunda parte aún más extensa o sea con más fondo y demás porque la verdad que es un tema que se lo trae vale así que si puedo una vez termine este vídeo del trasplante de la salea el siguiente será el del tema del fukinagasy voy a intentar que sea el tema del fukinagasy va a depender un poco del que tenga pendiente vale porque tengo muchas cositas por hacer y bueno y prioriza eso vale pues nada lo que vamos a hacer es trasplantar esta sale a satsuki que antes de empezar con el trasplante voy a comentar algunas cosas de interés vale lo primero a ver que hay mucha gente que me está diciendo de que no seré de la salea que se les muere que demás fíjense el brillo que tiene además la dureza que tiene la hoja bueno creo que vamos que aquí las azaleas van de lujo no creo que sea una excepción vale y comento un pequeño detalle esto es una sale a satsuki yo además me he hartado a sacar esquejes de esta y de la otra y aquí van fenomenal vale pero no creo que yo sea una excepción vale igual están haciendo algo mal no no lo quiero garantizar pero oye corrijan que igual por ahí hay un fallo vale lo dejo caer primero la salea es un árbol que tiene la fuerza normalmente la parte baja vale quiere decir que normalmente bueno los árboles suelen tener tendencia pical la mayor concentración siempre están las puntas y en la parte más alta y en las saleas más bien todo lo contrario fíjense por aquí bueno más todo lo que yo le he limpiado ya cada 2 por 3 está lanzando chupones en la parte baja con lo cual mira este de aquí lo voy a quejar entonces tengamos en cuenta eso vale prioricemos lo que son las fuerzas cuando nos interese crear un nevary bastante abierto con mayor grosor pues trabajemos primero la parte baja ensanchémosla porque también tienen fama de ser muy lenta el truquito entre comillas este bar con los tiritos bajos para cuando tengamos una base ya potente empezar a construir ya a partir de ahí vale obviamente si queremos un árbol grande ya saben temas de cultivo jugar con todo lo que ya hemos hablado y aceleramos un poquito ese tema vale por lo demás poco más que decir en lo referente a cultivo yo las tengo pleno sol miren cómo está bueno brotando las hojas preciosas y demás súper dura súper sana y demás y sin problemas vamos sin problemas como digo estas las sale a las sale a satsuki que son las que yo suelo cultivar aquí van bien la verdad que con las otras las comerciales estas de holandesa pues sí que he tenido mis rifirrafes pero bueno sinceramente les animo a que practiquen con azalea japonesa es un mundo aparte hay una burriada de variedades de todo tipo vamos es una maravilla yo que la verdad que es que es un mundo aparte yo sinceramente les animo a que practiquen y a que tengan en cuenta estas cositas que les estoy comentando para su cultivo en el tema de cultivo yo está muy generalizado el tema de del uso de canuma 100% yo suelo utilizar en el sustrato como mezcla yo entre un 40 50 por ciento de akadama vale incluidas en la mezcla del sustrato y me va fenomenal fenomenal es fenomenal sin problema ninguno bueno ahora mismo lo que tengo el problema que está hipertupido vamos esto ya ni ni drena ni nada y nada teniendo en cuenta eso y algunas pocas cositas más bueno los capilares son muy delgados mucho cuidado mucho cuidado a la hora de trasplantarlo o sea a la hora de cepillar mucho mucha paciencia mucho cuidado mantenerla bien hidratada y por lo demás bueno pues a mí es un árbol que no me da problemas vale un árbol que oye que yo lo veo bastante agradecido la floración la verdad que es espectacular y poco más también comentar que bueno que lo habitual también es cepillar lo que es la corteza para resaltarla vale eso hay mucha gente que lo hace cuando hay que hacerlo se hace con un alambre de perdón con un cepillo de nylon nada de utilizar los estos de metálico ni de latón ni de nada el de nylon bien humedecido y se le saca la coloración que tiene llamativa del tronco vale tema de estilos o formaciones en azalea vale hombre está la verdad que es un poquito así un poquito random vale la verdad que vino así como muy muy tal y yo la he ido más o menos dándole un modelado que con lo que tocaba con lo que iba cayendo y poco a poco pues ya saben más o menos cómo voy trabajando algunas otras cosas que es por reemplazo vale voy posicionando de momento si algo no va en su sitio en los cuadros pero desde que veo ya la oportunidad pues corto san pum y monto con lo otro vale eso no quiere decir que no se preste a distintos estilos además uno muy peculiar hay un evento muy importante en kanuma que es el satsuki kanuma fest no me quiero equivocar si no es que lo voy a dejar por aquí vale lo pueden revisar además que eso es un evento que se hace de manera anual justo que coincide con la floración de la satsuki y es un evento precioso precioso la verdad y se estila mucho o yo acostumbro mucho a ver también la satsuki en una manera como muy cilíndrica no muy no cilíndrica sino con un estilo chocán pero a la vez exagerado vale voy a dejar algunas fotos por aquí porque la verdad que es curioso pero también se ven bueno pues sujetos a rocas se ven también árboles bueno salidas más estilizadas alguna pues con una tendencia tipo chocán sabe con una ligera inclinación mollo que es muy bajito muy bestia muy ancho o sea para todos los gustos con lo cual bueno pues es un árbol que para mi gusto es premium vale muchas de las variedades también son caduca la maceta que se ha escogido es esta de aquí que es una maceta comercial pero que es muy bonita vale la salida pega también a pesar de ser un árbol de flor con con tiestos también oscuro vale y sin esmalte es muy frecuente verla de hecho y nada la que tiene ahora mismo yo no sé si a estas alturas del vídeo algunos les ha dado el pego esta maceta de plástico vale este plástico ha servido para su cultivo pero ya toca ya pues ponerle otra cosita vaticino también de que en un futuro no descarto a codar más o menos a esta altura y con este chupón de aquí que éste sí lo voy a dejar igual es que aquí no se ve bien vale pues formar algo más tipo shojin obviamente tiene que ganar en grosor y tal pero ya ir reemplazando con este de aquí primero claro dejarlo que tire que tire que tire que tire la parte la parte de chupones el arquechupones a punta pala pero obviamente no a esta altura sino aquí debajo ya cuando tenga un grosorcito pues a codar y quedarme con esta parte y formar eso es una idea ya un poco a largo plazo vale pero la dejo caer y bueno y poco más que decir vale así que nada ya quedado ya bastante la vara vamos a trasplantar ya vale a ver si consigo aquí desatarla porque esto está aquí un poco aquí está el anclaje a ver dónde está mi tenaza de yin mi tenaza de ginesh vamos a soltarlo extraemos los alambres las azaleas además si saben trabajarlas ustedes bien de raíces pues crean unos nevaris preciosos muy abiertos muy tal bueno de hecho está jovencita y fíjense ya como ya apunta manera decir también que las azaleas son acidófilas ya bueno creo que sobra decirlo lo sabrán muchos de ustedes los que no pues tampoco delito no pero que lo sepan eso quiere decir de que un agua pues mala pues le va a afectar negativamente muchas veces no tenemos idea de qué le pasa y los tiros van por ahí vale que tenemos los alambres sueltos aquí y ahora vamos a extraerlos listo dios cómo está trancado esto ahora miren lo que pasa con las azaleas se hacen un bloque total vale y esto quitarlo es un polvo entonces yo hice algo mal aquí y es que bueno estaba regado antes y no lo no lo hice cuando tenía que haberlo hecho vale o sea no quiero decir que tenía que haberlo hecho en seco y hubiese sido mucho más sencillo eso no va a impedirte que yo se lo vaya a hacer y no se lo va 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 a hacer igualmente pero bueno cuando lo vayan a hacer tenganlo en cuenta porque las raicillas son muy finas vale normalmente son muy finas y muchas veces con trasplantes muy bruscos pues nos las cargamos otra de las cosas que les voy a aconsejar es que la parte de los agujeros de drenaje empiecen por ahí a vaciar a vaciar a vaciar y un poco ya pues así será un poquito más sencillo vale así que nada vamos a empezar a trasplantarla nuestra maceta lista con su precio que mal tener que enseñar precios aquí la tenía así que el trasplante se suele hacer después de la floración vale en este caso pues esta salea ha florecido un poquito tarde y ahora es cuando le toca aprovechar de que bueno de que están los tiempos un poquito suaves por aquí dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe quitando el tema del viento con lo cual pues nada pues ahora es cuando le toca no suele haber mayor problema y no se suelen resentir mucho tampoco así que es lo que hay fíjense que esto es más bien como como pelillos sabes son como pelillos las raíces vamos en su mayoría si no todos son pelillos por suerte no se toman tan 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 degradado el sustrato como yo esperaba como tenía toda la pinta con lo cual eso nos facilita bastante más las cosas lo ideal es ir abriendo desde un punto como se va respetando todo lo que es la raíz si no te permite ir por un lado pues vas por el otro pero no detenerte mucho cuidado con la canuma lo digo que mucho cuidado es porque después muy mala mañada para limpiarla porque es un sustrato muy sucio parece tiza pero tiza persistente o sea lo que pilla como pille cualquier tejido te lo mancha y es un desastre es una guarrada incluso después cuando lo rieguen tengan mucho cuidado porque el sobrante de eso pues deja todo la verdad un poco perdido así que mucho cuidadito con la canuma tanto cuando lo vayan a trasplantar como cuando vayan a regar nada yo corto aquí y avanzo un poquito más hasta que se pueda ver algo distinto vale porque aquí es poco más de lo mismo es el peinando y liberando todo lo que es el cepillón lo tengo ya voy a limpiar un poco la parte del interior del nevari para descubrirlo un poco se fue suki sacudiéndose hola suki saluda hola y ya lo que voy a hacer es dedicarme ya pues a plantar lo vale voy a coger un poquito de tierra vieja para un poco conservar todo lo que es la parte microbiana y demás del sustrato que siempre en este caso es bueno si no hemos tenido problemas de raíces y le voy a incorporar una parte de mezcla preparada bueno pues aquí tengo ya la cadama y la canuma lo que vamos a hacer es mezclarla y ahora sí plantamos ya la salea yo sé que ahora mismo queda un poquito de esa manera pero ahora mismo me interesa anclarlo ya después soltaremos y retiraremos así que de momento voy a hacer una mezcla tengo ahí unas camellias que tengo que plantar y ya la usaré el sobrante del sustrato este para las camellias hecho esto lo hacemos ahora es darle un apriete lo había hecho un poco a las prisas y pensaba que había puesto la cara no dibujada de la maceta pero al final vi que no que estaba bien así que guay bueno pues aquí está nuestra celeita bien anclada vamos a rellenar y ya está eso sí para eso sí voy a cribar tenemos una fina capita de esta a ver si se va a ver si se va cuando vayan a palillar tengan cuidado porque es importante que el sustrato penetre bien lo digo porque muchas veces bueno pues las azaleas como tienen ese aparato radicular así tipo pelo no tiene esa raíz tipo pelo pues lo que hace es que tiende a amortiguar mucho el sustrato creemos que lo estamos metiendo en el fondo y realmente pues no es así así que importante un buen palillado y añadir en las partes que quedan descubiertas como esta de aquí bueno y ahora sí lo que voy a hacer es poner un poco de mezcla fina vale importante en la parte más superficial mezcla fina a ver si me he acordado con un granillo grueso y volvemos a palillar bueno pues solamente ya me queda coger y regar y poner una capita de musgo decir que bueno que es como moraleja parece que no moja pero en papa pero miren la cantidad de raíces ustedes vieron que fue lo que se enterró o sea lo que se plantó y todo el sobrante ha sido esto o sea parecía que no mojaba cuando sacamos el cepillón pero vamos imagínense estaba esto ya súper saturado así que nada un riego y a correr nada nos vemos en el próximo vídeo saludos